Reaccionar a esta chica, a esta influencer, a esta tiktoker, que habría dicho una unpopular opinion. Al riesgo de parecer una pick me, lleva toda la razón. Vamos allá. Yo creo que va a tener razón. ¿Cuántos de aquí creéis que esta chavala va a tener razón? Que levanten la mano. ¿Cuántos creéis que va a decir una total estupidez? Que levanten la mano. ¿Cuántos creéis que va a decir algo que tiene toda la razón del mundo y que vamos a decir al terminar? Pasado o rojo pastillado. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Hacer una encuesta. A ver cuántas personas piensan que va a decir la cosa más basada de la historia y cuántos piensan que va a decir la cosa más estúpida del universo. Let's go. Me dan envidia a las amistades de los chicos. Siento, pero lo llevo pensando toda la vida. También, por lo general, me dan envidia a los chicos. Como su simpleza a la hora de vivir. Y es que a ver, no es... Esto es puro Bill Burr, eh. Si habéis escuchado a los monólogos de Bill Burr, habla de esto mucho. En plan, los tíos somos felices en nuestra simpleza y a las tías les jode. ¡Les jode! Les jode que podamos sentarnos, tío, a ver un partido con una cerveza y simplemente disfrutar de nuestro momento. A la hora de vivir. Y es que a ver, no os... A ver, os vais a tirar encima de mí, a ver, lo siento, es mi opinión. A mí me pasa que yo veo a los tíos en los planes que se lo pasan súper bien, hasta con un palo. O sea, da igual, pueden estar dos chicos y un palo y ya son las personas más felices del mundo. Nosotras como que necesitamos más cosas para llegar como a ese punto. Y aún así, yo siempre veo que ellos tienen planazos. No quiero decir que tú con tus amigas no te lo pases genial, pero yo cuando comparo los planes de los chicos con nuestros planes, quiero irme con ellos siempre. Por lo general, les veo muchísimo más felices. No les dan tantas vueltas a las cosas, nunca tienen movidas entre ellos. Es como que viven en una superficialidad que les hace felices. Ok, hay un pozo de condescendencia, ¿vale? Hay un pozo de son tan simples y tan bobos, pero también hay un punto de verdad que hay que dárselo, hay que dárselo, hay que dárselo, ¿sabes? We are more simple. Eso es así, eso es así, eso es así. O sea, mientras que por un lado es cierto que lo de que somos más felices es cuestionable, pero que somos más fáciles de ser entretenidos, eso es una realidad aplastante. Tiene un punto de razón, tiene un punto de razón. Luego tiene otro punto que debería ofenderme, pero ahí está, ahí está. Le doy un 7, ¿vale? Le doy un 7. En mi escala de tefuno, te aprecio y respeto tu opinión, un 7 tiene. Vamos a ver esto, ¿qué me habéis pasado? ¿Qué es esto? Varios cargos del PSOE, Más Madrid y Podemos fingen ser vecinos de Leganés para protestar contra Ayuso. Javier Márquez, PSOE. Fingen ser vecinos de, pero serán vecinos, o sea, serán diputados del PSOE y de Podemos y tal, pero serán vecinos de Leganés. Más allá de que sean diputados y políticos. ¡Ajuso! ¡Ajuso! Concepción Sahogar, PSOE. Claro, pero esto es PSOE, pero es PSOE de una división tan baja, tan baja, tan baja. O sea, es como es tan cuarto regional la gente que está ahí que me parece lógico que vayan a protestar. No me parece que estén engañando a nadie. Oye, me parecería... Sí, efectivamente. ¿Quién va a ir a Ayuso con una camiseta y tal? Pues, gente del PSOE, ¿sabes? Alevín es del PSOE, obvio. No fingían nada, lo son. Claro, claro, es la historia. Gente, ahí fingen que son ciudadanos, el rollo de... No, no, son ciudadanos del PSOE, claro. Pues, ¿quién va a protestar contra Ayuso? Pues esos, los militantes. ¿Quién más va a hacer este payaso, tío? Si no es militante del PSOE o de Podemos. Pues poca gente. ¡Ayuso, escucha! ¡Ayuso, escucha! ¡Residente, lucha! ¡Ayuso, escucha! ¡Residente, lucha! ¿Ayuso, escucha? Mírame la hucha. ¿Qué está diciendo? ¡Residente, lucha, 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 l en elecciones, es obvio y esta es, esta que está haciendo la foto, Virginia Jiménez del PSOE también, claro, los tres del PSOE con las tres camisetas a ver, esto es lo que están hablando de, bueno luego lo vemos y esto no me he enterado muy bien de lo que ha pasado con los encapuchados que han ido a casa de Ayuso que han dejado de ir, yo he visto como a la izquierda mofándose por la mañana en Twitter hay unos encapuchados, dicen que han ido, los de las fake news C. Ignacio Escolar reconoce que envió a un periodista a casa de Ayuso tras afirmar el panfleto que era falso y miente cuatro veces en apenas 20 segundos en las inmediaciones en el portal de la portería fuera Un periodista del diario.es, Pedro Águeda, un periodista acreditado Desde el edificio preguntando a vecinos, siempre se acreditó como periodista obviamente no iba encapuchado, no llegó a pasar ni siquiera del portal habló con la portera y desde la portería avisaron a la seguridad de la Comunidad de Madrid que pidieron a mi periodista la identificación cuando estaba fuera del edificio nunca llegó a entrar al edificio Un periodista del diario.es, Pedro Águeda Es esto, es esto, ¿no? El gobierno de Ayuso denuncia que dos periodistas del diario han intentado entrar en la casa de la presidenta Según fuentes del entorno más próximo a Ayuso, los dos relatores se iban encapuchados y han intentado entrar por la fuerza Indignado con la desinformación de ciertos medios sobre la protección de Díaz Ayuso Si las mentiras, a ver, que publican ya son graves la responsabilidad de dar detalles sobre la seguridad de una autoridad todavía lo es más Les dan igual los desmentidos, les da igual todo ¿Esto qué quiere es esto? Vale Periodistas acosando a vecinos, niños incluidos Periodistas tapando, tratando de colarse en casas ajenas Está pasando, contra Ayuso todo vale Pero oye, la salud, vale O sea, básicamente Bueno, ya me sé como a lo que ha sido esto Bueno, no me lo sé, pero me lo voy a imaginar ¿Vale? Voy a echarle imaginación Básicamente Ignacio Escolar, prestigioso periodista, director de El Diario Dice, vamos a intentar sacar más cosas ¿Sabes? En plan Está muy fuerte lo de la amnistía Ahora mismo ese rollito de la conciliación no está colando del todo Tenemos ahora mismo Creo que hay que sacar más titulares sobre el caso de Ayuso Su casa, su... Hay que darle, hay que darle caña a esto Porque es lo que vende ¿Sabes? Ahora mismo Para mantener... A la derecha no lo vas a convencer ¿Vale? A los votantes de Ayuso no va el diario a ponerles una noticia De mira la casa de Ayuso Y van a decir, hostias, pues no la pienso votar en las próximas elecciones Esto es para mantener entretenidos a los suyos Para que no pierdan la ilusión Porque claro, ver el chorreo de noticias constante, diario De Caso Coldo por aquí, esto por allá Begoña Gómez por allí Y de repente la amnistía y tal Los de Junts Rollo perdonavidas con el gobierno El gobierno... No es buena imagen No es buena imagen, entonces es rollo de... Tenemos que tenerles entretenidos ¿Qué les entretiene? Ayuso O sea, la izquierda en España Tiene un odio, ¿sabes? Atávico casi Ha nacido ya odiándola A Isabel Díaz Ayuso Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ofrecer noticias Y para ofrecer noticias que tenemos que hacer Pues yo que sé Manda un periodista Ahí y tal Y eso ha chocado probablemente Con... Con la hiperventilación Total y absoluta De... De los políticos En el momento en el que alguien Se pasa o se acerca a sus casas Yo recuerdo cuando pasó lo de Entran más aguas este Que la izquierda El periodista aquel de OK Diario Que fue a preguntar por los canguros De Pablo Iglesias Y de Irene Montero Y toda esta mierda Que fue ahí a investigar Y nos acosan Han venido a casa Han llamado Han hablado con no sé quién Han llamado al timbre Estos no sé cuántos Pues hacen la típica hiperventilación A ver Hablar ya de que han ido Encapuchados a tu casa y tal Me parece hiperventilar muy fuerte Pero esto es algo que Forma parte del ADN De nuestros políticos En plan de Tú exagéralo todo al máximo, bro Exagéralo todo al máximo Pero bueno, es así Es así lo que hay A ver, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a poner esto En manos de nuestros abogados Porque nos parece gravísimo Nos están acusando De cometer delitos Yo creo que a esto Se refería, Miguel Hostia, Ignacio Escolar La capacidad que tiene Para llorar este señor Es algo que O sea, que decir Es como un concurso De a ver quién llora más O sea, Ignacio Escolar Manda periodistas A la casa de Ayuso Para hacer el reportaje De su vida Y el Partido Popular Llora Han intentado entrar en casa Madre mía A los acosadores estos Y Ignacio Escolar Responde llorando Ay, no, nos están llamando Acosadores Esto es terrible Vamos a tomar acciones Como y luego La comunidad de Madrid Dirá, no Porque lo que vosotros Sabéis En plan, tío Cortad el puto rollo Yo creo, tío Que no deberían entrar en el juego De esta gente O sea, sinceramente Yo creo que no debería Isabel Díaz Ayuso Su entorno y demás Entrar en el puto juego De Ignacio Escolar Yo creo que deberían Reírse de él ¿Sabes? Sin más Sin más De decir Pobrecillo Chico Pero mírale A Ignacio Escolar Pobrecillo Sí, mírale Bastante tiene Con ser Ignacio Escolar Ya O sea, bastante tiene Ya con lo que tiene ¿Sabéis? Como para que encima Porque los encapuchados Porque el tío Se la pone dura Cada vez que se le toman Tan en serio Cada vez que este tío Manda a unos periodistas Y los otros montan ahí No, hubo un reto de seguridad Y tal Lo que le deberían de haber bajado Es una piruleta Y toma, tío ¿Quieres algo tal? Oye Toma, te invito Joder Nada Te invito Toma una botita de agua, tío ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas, campeón? ¿Te compro unos churros Con chocolate? ¿Qué necesitas? Han sido los vecinos Los que han avisado a la policía Normal Es que a saber que Lúmpenes Había enviado el señor Escolar Creo que a esto se refería Miguel Ángel Rodríguez Cuando hablaba de triturar Al diario .es E intentar que cerrásemos Este tipo de bulos De verdad Llevo muchísimo tiempo Trabajando como periodista Llevo ya casi 15 años Siendo director de periódicos Y jamás me he encontrado Con algo así Nunca Es una locura Es nunca Vive en el puro fascismo Ignacio Escolar Ahora mismo No hay más fascismo Del que vive Ignacio Escolar En estos momentos Esta es la noticia El portero del edificio Les dio el alto Fuentes del entorno De la presidenta Informan a Libertad Digital De que se denunciarán Los hechos Ante la Policía Nacional Bueno Va a ser una especie De guerra de denuncias Escolar les va a denunciar Por difamarlos Ellos les van a denunciar Por acosarlos Pero a ver Este tipo de periodismo Ellos lo criticaban Muy fuerte Cuando lo hacía Ok Diario Con Pablo Iglesias Sus hijos ¿Recordáis? Cuando Ok Diario Mandaba al entrambas aguas A que fuese para allá Y no Es que tal Y ellos lo criticaban A muerte No entiendo Ahora que hacen Haciendo exactamente Lo mismo Están desesperados Hasta el punto De mandarme un mail A mí Si es verdad El otro día Chema Chema que vive en Andorra O sea Os voy a leer El mail que le mandaron El otro día A Chema Desde el diario La lloradera Hermano La lloradera Tío La auténtica Lloradera Hola Hola Chema Esto es lo que le pusieron ¿Vale? Supongo que estás al tanto De la investigación Que estamos publicando Sobre la pareja De Isabel Díaz Ayuso Alberto González Amador La comisión de 2 millones de euros Que cobró a cambio De intermediar En un contrato de mascarillas Las facturas falsas Con las que intentó No tributar por ese botín Los dos pisos 387 metros cuadrados En total En los que vive la pareja La vida de lujo Con coches de lujo Y casas de lujo De la que disfruta La presidenta de Madrid La persona Que gestiona buena parte De los impuestos de Madrid La sede del partido Se pagó con dinero B La vivienda con el dinero De un defraudador fiscal Esta frase es para enmarcar Ciertamente se han cometido Los delitos contra la hacienda pública Reconoció el propio Alberto González Amador A través de su abogado En un correo En un correo Que acabamos de publicar Y que deja claras muchas cosas Un correo Que filtró la fiscalía Y que van a tener que responder No el diario Pero sí Sí los inspectores de Hacienda Es una confesión Un intento de pactar un acuerdo A ver Esto también te lo venden así También te digo Es bastante habitual Hacer acuerdos con Hacienda Pero ok Tener una confesión Un intento de pactar un acuerdo Te lo venden tío Como si fuese algo literalmente Propio de De la corrupción Y el cine negro más puro Un intento de pactar un acuerdo Enviártelo Y luego a mí me enviaron También en plan De Miguel Ángel Rodríguez Viene a por nosotros Necesitamos tu ayuda Ahora más que nunca Van a por nosotros Y nos quieren muertos Van a por nosotros Y nos quieren muertos Y atados Es de locos Es de locos El secretario general del PP En Madrid por su parte Lo ha denunciado en estos términos En redes sociales Periodistas acosando vecinos Niños incluidos Periodistas tapados Tratando de colarse En casas ajenas Está pasando Contra Ayuso Todo vale Bueno a lo mejor No iban a encapuchados Esto ha sido una exageración A lo mejor simplemente Iban con la cara tapada Iban con un pañuelo Vete tú a saber El director del diario Ignacio Escolar Ha tachado de falso Lo que denuncia El gobierno De la Comunidad de Madrid A estos están En plena guerra abierta Tío O sea Yo no me fiaría Ni de lo que Dicen Las fuentes Del Partido Popular Ni de lo que dice El diario Porque ya han entrado En una guerra abierta Y en una guerra sucia En la que vale Absolutamente todo Y cuando digo Absolutamente todo Es Absolutamente todo Están enviados mensajes A gente random ¿Para qué? Pues para Concienciarte De lo importante Que es El tremendo caso De corrupción Que están destapando Y sobre el fraude fiscal Que cometió la pareja De Ayuso Antes de que fuese La pareja de Ayuso Es terrible A ver qué dicen por aquí Una asociación Escogida al azar La asociación Libre de abogados Denuncia que el Colegio de Madrid Está siguiendo Intereses políticos Y personales Al defender Al novio de Ayuso Esta asociación La asociación Libre de abogados ¿No? Vicepresidenta De la asociación Libre de abogados Alejandra Jacinto Una asociación Escogida al azar Sí, es bastante loco esto Es bastante A ver, pero que Ya te digo, tío Que todo vale O sea, y Reduccionismos Y tal Pero Ya os digo La razón de todo esto Después de reflexionar Mucho y muy fuerte La razón de todo esto Es obvia Ayuso Es alguien Que genera ¿Sabes? Combustiones Espontáneas Entre la izquierda Y es una Persona La que los más militantes Los más Necesitan ¿Sabes? Necesitan verla Arder Criticarla Sacarle algo Por aquí Por allá Entonces esto al final Es carnaza Un poco para tener A esa gente entretenida Y Que Se pase por alto Que se pase de puntillas Por el hecho, tío De que, coño Que es que el Partido Socialista Está pasando Por el caso Coldo Y está Ahora mismo Sacando adelante La amnistía O sea Es que tiene Dos encima Bastante complicadas No ha entregado Los presupuestos Es decir No es el momento Más bollante Entonces ¿Cómo tengo entretenida La tropa? ¿Cómo tienen Los alambarrosos De la vida Entretenida La tropa? Pues mira Es que solo hay que Meterse en su Puto canal Vamos a ver Los vídeos Que ha sacado Alan Barroso En los últimos Días Están desubicados ¿Vale? Gran bulo de Ayuso Para amedrentar A periodistas ¿Vale? Lo de esto No voy a dimitir Ayuso Ayuso Miguel Ángel Rodríguez El de gabinete De Ayuso Ayuso al límite Feijola deja tirada ¿Por qué? Hacen esto Porque es la manera De tener entretenido A la peñita Que les ve ¿Sabes? Porque es como Su fobia más fuerte Es esta señora Le tienen pánico ¿Sabes? Les deja en ridículo Le gana por mayoría absoluta Es uno de los mayores activos Que tiene la derecha En este país En todo ese rollo De Y así están ¿Sabes? Dedícale todo a Ayuso Y todo el mundo está ahí Sí, sí Madre mía Y no va a dimitir Ya es que Con todas las cosas Que están saliendo Y no va a dimitir El rollo de tío No está saliendo nada Bro No está saliendo nada Pero ellos están ahí Ya la tenemos Ya la tenemos El rollo de tío O sea Nunca habíais estado Más lejos Pero bueno Y Coldo, la Amnistía Y el PSOE Ya sabemos por qué No, no, no Lo importante Es que el novio de Ayuso Defraudó Hacienda Cuando no era novio de Ayuso ¿Vale? Lo de la Amnistía Lo del Partido Socialista Toda la trama Coldo En Europa Begoña Gómez Los presupuestos Eso es para otros canales ¿Vale? Eso Este es un canal Es un canal Alan Barroso Clips Debería llamarse Ayuso Clips Hermano Vamos a ver En el principal En el principal Dimitir Tal Miguel Ángel Rodríguez Chorizo Ayuso Ayuso Bueno, está bien Está bien It's correcto It's correcto ¿Para cuándo va a dimitir Piqué? Yo creo que se tocan Pensando en Ayuso Yo también lo creo Tío Yo también creo Que esta Peñita En el fondo Hay un pozo De atracción ahí ¿Sabes? Hay un pozo Alan Barroso Hay un punto En el que desea Literalmente Que Ayuso Le haga la dominatrix Muy fuerte Es algo que nunca Va a confesar Claramente Pero ¿Sabes? En el fondo Sí que le gustaría Alan lo hace ¿Sabes? Cada vez que le gana Unas elecciones Y tal En el fondo Tiene una erección Culpable Que no sabe Qué hacer con ella Y demás Pero es así Vas a caer Ayuso Ya te tenemos Contra las cuerdas Desesperada Está bien Está bien Está bien